Esta es la primera vez que me invitas a salir y me da mucho gusto, pero es por una razón importante. Sígueme. Sí. Disculpa, tú eres de tercero, ¿verdad? Tú también estás en la clase D, ¿verdad? ¿Qué demonios quieres? ¿Tienes las preguntas del primer examen trimestral de hace dos años? Me gustaría que me las dieras. ¿Cuánto vas a pagarme? Diez mil puntos. Por lo menos necesito treinta mil puntos. No es posible. Entonces olvídalo. Si no nos ayudas, un amigo podría ser expulsado. Diez mil. Veinticinco mil. Solo diez mil. Dame quince mil. De acuerdo, ya tenemos un trato. A cambio, danos tu primer examen todo completo. Te lo agradezco tanto.